Para comenzar con la puntilla me voy a deslizar aquí hasta el centro de este abanico, ahí y voy a tejer 1, 2, 3, 4 cadenitas, ahí Para completar el abanico yo voy a hacer 8 varetas, 4 ahora al inicio y las 4 restantes al dar toda la vuelta, cuando llegue aquí, ahí hago las 4 que me faltarían Entonces ahora hacemos medio abanico, acá hacemos una vareta larga Acá otra y la cuarta Contamos esta cadena como un punto Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas Aquí puse la marca para el esquinero, ¿sí? Entonces, en este anillo un medio punto 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas Y aquí voy a realizar 9 varetas largas 2, 3, 4, 5 cadenitas, ahí 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, ahí 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, ahí Bajo y aquí, bajo y aquí hago un medio punto Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, ahí vamos a repetir esto, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, a partir de ahora vamos a repetir este esquema El abanico de 9 varetas largas y luego las cadenitas y en total son 3 medios puntos 1, 2, 3 siempre separados por 5 cadenitas Así van a dar toda la vuelta a sus tejidos, ¿sí? Yo les voy a ir mostrando cuando lleguemos al esquinero y ahora continuamos con el abanico Así, ustedes van a continuar, ¿sí? Bueno, acá yo terminé de dar la vuelta, tengo el abanico de 9 varetas largas Voy a tejer 5 cadenitas, aquí Medio punto en este anillo, ahí 5 cadenitas nuevamente Y aquí, donde comencé la vuelta, tejí 4, miren, 4 varetas Ahora vamos a hacer las 4 restantes para completar 8 Así que tenemos, 1, 2, 3, 4, 2 cadenitas Y aquí cerramos la vuelta, ahí está, una cadenita para ajustar y ahí Aquí estaría la primera vuelta Tenemos, para que se puedan guiar mejor En los laterales, ponemos el tejido así, ¿ven? Aquí, en los laterales, nos van a quedar 9 abanicos, así ¿Sí? 9 Y arriba, ¿sí? En el borde superior e inferior, vamos a tener 10 abanicos Y en caso de que, por aquellas casualidades Cuando ustedes terminan acá Y van a hacer el medio punto Si les sobra un arito, no hay problema Lo dejan y hacen el esquinero, ¿sí? Porque lo importante no es la cantidad de aritos Sino la cantidad de abanicos Para que nos quede parejito y prolijo el tejido ¿Bien? Ahí vamos Para hacer la segunda vuelta Vieron que yo hice acá una cadenita Bueno, voy a hacer 1, 2 y 3 Ahí Ahora voy a dar vuelta el tejido Porque vamos a ir ¿Sí? Este es el revés De mi tejido, supuestamente De acuerdo a esta puntilla Y vamos a tejer de aquí para allá O sea, de derecha a izquierda Para ustedes sería Desde su derecha Hacia su izquierda ¿Bien? Ahí vamos Entonces hacemos Con esta cadenita Ya contamos como un punto ¿Sí? Y hacemos Y hacemos 3 4 5 varetas largas Hoy hacíamos 4 Ahora son 5 2 cadenitas Y nuevamente aquí Las 5 varetas Ahí tenemos Hacemos 1 2 3 4 Y 5 ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí Bueno 1 2 3 3 cadenitas Bajamos a este lugar Y hacemos 1 2 3 4 5 5 5 6 8 8 9 10 5 5 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 17 18 18 18 19 19 20 20 22 23 23 24 cadenita, vareta, cadenita, vareta, cadenita, vareta, cadenita, aquí también una vareta y una cadenita y al final aquí dos varetas largas, una y dos, ahí, vamos a continuar así, hacemos una, dos, tres cadenitas y vamos aquí, fíjense, ahí, y hacemos una vareta, dos, y tres, ahí, tres cadenitas y aquí, aquí, tres varetas nuevamente, una, dos, tres, y tres, ahí, ahora estos dos pasos, esta forma de abanico y estas varetas aquí es lo que vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta, acá corresponden tres cadenitas y vamos aquí al siguiente abanico para hacer, dos varetas, cadenita, aquí, una vareta, cadenita y una vareta, cadenita, cadenita, vareta, así van a continuar ustedes, ahí, de esta forma van a trabajar, ¿sí? el esquinero, acá ya lo hicimos completo, luego abanico, jueguito de tres varetas y abanico, jueguito de varetas y abanico, así van a dar toda la vuelta, ¿eh? Mientras voy tejiendo, les voy contando que esta mantita tiene de ancho 41 abanicos, abanico, en realidad son 40 abanicos completos y luego medio abanico al inicio y medio abanico al final. Y ahora les digo cuánto tiene de alto en abanicos. Y de alto tiene en total 37 abanicos. ¿Por qué les doy la cantidad de abanicos o de vueltas? Porque de esa manera ustedes se pueden guiar y si vamos trabajando a par, ¿eh? Les va a quedar bien, no les van a sobrar anillitos y les van a coincidir bien las vueltas para hacer estos abanicos, ¿sí? Que les quede el trabajo bien parejito. Yo voy a continuar y les voy mostrando. Aquí para cerrar la vuelta ya hice las tres cadenitas, bajo y hago medio punto, tres cadenitas, aquí medio punto, tres cadenitas y el abanico ya lo tengo completo, por lo tanto ahora directamente voy a este lugar, paso, hago una lazada y ya estoy en condiciones de cerrar. Ahí estaría, a ver si se ve bien, ya cerrado el esquinero y la segunda vuelta de abanicos. Miren, acá terminé, cerré con una cadenita y corté el hilo. En realidad, bueno, pensabas darle la última vuelta con blanco, pero no. Me arrepentí, la vamos a hacer con rosa. Entonces di vuelta el tejido de modo que esta primera vuelta quede mirando hacia mí. Y acá arriba voy a comenzar, ¿sí? Voy a tomar esta cadenita y ahí. Una cadenita con las dos hebras para asegurar. Ahí. Miren, voy a hacer una, dos, tres cadenitas, ya que estaba guardando esta hebrita ahí. Aquí hago, ahora, un medio punto. Ahí. Un medio punto, tres cadenitas, y aquí, a la mitad hago medio punto. Tres cadenitas, y aquí, medio punto. Tres cadenitas, y medio punto. Así, ¿ven? Tres cadenitas, y medio punto. Tres cadenitas, ¿ven? Medio punto, y cadenita. Ahora, ¿qué hacemos? Medio punto. Una, dos, tres cadenitas, y aquí, medio punto. Tres cadenitas, dejamos esta y acá, medio punto. Así, toda la vuelta. Ahí. Vamos dejando una cadenita de base, y en la siguiente, en esta no, y en esta sí, ¿ven? Una, dos, tres, y aquí, hago medio punto. Ahora, vamos a hacer un medio punto, a ver, aquí. Para que nos combine así, ahí. Tres cadenitas, y aquí, un medio punto. Tres cadenitas, ahí, ¿ven? Bien. Nos van a quedar, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete medios puntos arriba del abanico. Si no conté mal. Bien. Y ahora, aquí, medio punto. Ahí, ¿ven? Aquí estoy llegando al siguiente esquinero. ¿Qué hice? Cadenita, medio punto, tres cadenitas, medio punto, tres cadenitas, medio punto, ¿sí? Ahora, las tres cadenitas, y aquí voy a hacer, por aquí, un medio punto, tres cadenitas, acá en el medio hago medio punto, una, dos cadenitas, y medio punto. Ahí. Una, dos, tres, y voy acá, medio punto, una, dos, tres, y aquí. Y así continuamos aquí, haciendo sobre el abanico, las cadenitas, y medio punto. Ahí, miren. Aquí son dos, o sea, un medio punto, dos cadenitas, medio punto, ¿ven? Aquí ya estoy cerrando la vuelta. Miren, acá corresponde medio punto, ahí, una, dos, tres cadenitas, medio punto, tres cadenitas. Y aquí, en el esquinero hacemos, un medio punto aquí, tres cadenitas, y aquí ya hicimos medio punto, dos cadenitas, y medio punto. Por lo tanto, ahora, vamos a entrar aquí, cerramos, con una cadenita y ajustamos, ¿eh? Aquí, tiramos, y ya está. Podemos decir que esta puntilla, si la queremos hacer más larga, obviamente, vamos a hacer esto mismo, esta vuelta anterior, ¿sí? Recordando que siempre hacemos dos varetas en los costados, y después tejemos vareta, cadenita, vareta, cadenita. Yo, por ahora, lo dejo ahí, porque lo quiero hasta ahí, ¿eh? Ya les muestro cómo nos queda. Bueno, miren, a ver, ahí está terminada. Ahí tienen los voladitos. Ahora voy a cortar, lo que sean las lanitas que sobraron, y sacar estas marquitas. Y nuestra manta estaría terminada. Vamos a doblarla. Miren. Así nos queda nuestra puntilla, o voladito. Miren. 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 Miren.